El Consejo Nacional de Vialidad continúa con varias labores de mejora en la Ruta Nacional 243. Esta es la que comunica el centro de Pérez Celedón, el cruce de la Interamericana Sur, con la costanera, esto en la entrada de Dominical. Entre las labores destaca la ampliación del paso por la quebrada Faraya, ubicada a 8 kilómetros de la boca del río Barú en Dominical. Este paso era un embudo de dos a un carril con una señal de seda, que tenía el detonante de estar ubicado cerca de una curva. Según informa la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes del CONAVI, encargada de estas obras, el avance en la ampliación de la alcantarilla de cuadro ya alcanza un 90%. Otra de las labores consiste en la construcción de sobreanchos de espaldón. Esta unión entre la calle y la cuneta amplía el espacio seguro de conducción, al mismo tiempo que resguarda el activo, ya que impermeabiliza el espacio impidiendo que el agua drene, debilitando ambos elementos. Las cuadrillas ya reportan también un 90% del avance de estas obras programadas. Una de las labores constantes en esta vía de gran vegetación es la limpieza de activos, entiéndase de escuaje de árboles, chapia y limpieza de sistemas de drenaje, para evitar que las estructuras se deterioren, para mejorar la visibilidad de los usuarios y mantener habilitado el drenaje de aguas pluviales. El CONAVI agradece a los vecinos y usuarios de esta vía, la 243, respetar la señalización y mantener bajas velocidades al circular por el sitio. ¡Gracias!